1940, mes de febrero nació, y en el 2021 la vida se le acabó. Fechado se de diciembre, que ya en la historia quedó, murió Vicente Fernández, dejando un gran dolor. Con esas lindas canciones a cuanta gente alegró, también cantó sus corridos como ochenteno abrado. Con ese gran sentimiento que a México le cantó, a un 80% las lágrimas le sacó. Se ha ido una gran leyenda, humilde de corazón, 100% jalisciense, orgullo de su nación. Su rancho los tres potrillos de luto se encuentra hoy, pero por siempre contento, porque Chenteay quedó. Ya con esto me despido, con sentimiento y dolor, ya de los grandes cantantes, de todos ninguno quedó. Así quedó mi raza, bajita la tenaza. No.